¿Te imaginas poder contratar un estudio de arquitectura para diseñar los espacios de tu casa por 100 dólares y lo mejor con productos colombianos? Estudio Duzán es una empresa de diseño arquitectónico interiorismo fundada y basada en la ciudad de Manizales que a través de su deseo de transformar el mundo con el diseño ha hecho realidad los sueños de sus clientes durante los últimos 16 años hemos tenido un crecimiento acelerado en los últimos tres un incremento de facturación de 1.999 millones entre el año 2019 y junio del 2022 llegando a ingresos superiores a los 2.500 millones de pesos. En pandemia nos tocó reimaginar cómo podíamos nosotros como estudio no morir por el encierro sino pensar cómo podíamos escalar utilizar las herramientas digitales como aliados para poder acercarnos a un grupo poblacional que por el precio del ticket no éramos asequibles aprovechando este contexto nos pusimos a investigar a crear un laboratorio de tendencias a entender cómo desde nuestro conocimiento podíamos ampliarnos y de ahí encontramos varias oportunidades. La primera oportunidad fue que descubrimos que el encierro había despertado en miles de colombianos su deseo de mejorar su casa sin embargo esto generaba una tensión entre ellos por el juicio de valor hacia el interiorismo y la percepción como un servicio costoso. La segunda oportunidad que encontramos es que los artesanos y diseñadores independientes tienen un talento y productos únicos que pueden ayudar a cumplir el deseo de aquellos que quieren mejorar su hogar. Si tenemos en cuenta hemos encontrado más de 60 marcas de diseño según artesanías de Colombia actualmente existen 185 asociaciones. Además tendríamos una oferta de mobiliario producido por artesanos. El mismo estudio tiene la capacidad de diseñar enviar el mobiliario producido a nivel nacional y para ensamblar el nivel internacional es decir comercializar marca propia en el marketplace. Y estas dos oportunidades crearon SAHA, una herramienta que permite entregar productos interioristas de manera estandarizada y flexible para poderlo ofrecer como un servicio de bajo costo y fácil acceso. Utilizando el análisis a través de inteligencia artificial predictivo por gustos y tendencias, la generación de un espacio de economía sostenible que unifique clientes, diseñadores del estudio, proveedores locales, artesanos y materias primas bajo un mismo ecosistema. Después de varias interacciones sustentadas en investigaciones y validaciones, dio inicio el desarrollo de la web app, la cual contará con un marketplace de productos propios y de artesanos, con un identificador de gustos y necesidades de cada cliente, para recomendar productos según tendencias afines a él. Así como la página web de la marca, que además de estar integrada a un futuro con la web app, hoy en día es un repositorio de tendencias y una serie de podcasts realizados con diferentes diseñadores nacionales e internacionales. En el mediano plazo, se espera integrar funcionalidades de realidad aumentada para que los usuarios puedan visualizar los objetos en su espacio antes de realizar las compras. ¿Por qué buscamos recursos adicionales? Para promover el marketplace, generación de demanda a través de medios digitales, para capital de trabajo, para fuerza de ventas, científicos de datos y scouting, para mejorar la búsqueda de artesanos con el fin de generar oferta. Como estudio, tenemos los recursos para generar desarrollos necesarios en etapas posteriores, como la realidad virtual, realidad aumentada, diseño para el metaverso y hologramas. ¿Qué esperas para invertir y transformar el diseño de interiores desde Colombia para el mundo?